El del CK3, ¿vale? Ok, Crusader Kings 3, diario de desarrollo 94, anatomía de la contienda. Saludos, camaradas. El diario de hoy es algo que he estado esperando muchos meses para escribirlo. Hoy vamos a hablar de la nueva característica de la contienda. Vamos a ver cómo funciona todo. Vale, la contienda es un conflicto a largo plazo. No es una guerra, aunque probablemente se vayan a incluir guerras en este conflicto, que cubre una parte en concreto del mapa. Va a haber distintas fases, cada una de las cuales va a tener varianzas de jugabilidad. Por ejemplo, pueden estar desactivadas las guerras santas, los personajes de distintas religiones pueden casarse entre ellos, o Jerusalén no puede ser declarado o no se puede declarar la guerra. No entiendo muy bien esto, en plan, como que no puedes declarar la guerra a Jerusalén, pero que tiene que ver esto con la península, ¿no? Ella se está cargando todas las franquicias. Fates. Las fases van a progresar de una a otra a través de catalizadores, que son acciones concretas de jugabilidad. Por ejemplo, declarar la guerra en un personaje que esté involucrado, o que dos personajes involucrados se conviertan en amigos del alma. O, si creo, era amigos del alma. Esto puede llevar a una fase futura, cuando se alcancen los puntos suficientes. Las contiendas pueden ser resueltas, pueden permanecer afectando al área de alguna manera, o a través de decisiones finalizadoras, dramáticas y difíciles. Se asume que al menos vaya a durar un par de siglos, es decir, si empezamos en 867, pues que en torno al 1066 pueda estar acabando. Un conquistador puede acabar fundando un nuevo reino de las ruinas de un antiguo gigante, pero incluye dramáticos impactos que pueden acabar durando generaciones, etc. Esto es parte del DLC, esto es la característica que contienda, Sondi. Filosofía. ¿Y por qué vamos a introducir esta mecánica nueva con este pack de sabor? Vale, por poner las cosas simples, queríamos representar las realidades históricas de Iberia con algo como esto. Los moods, o los estados de ánimo cambiantes y los temperamentos de la península, con el paso del tiempo, la forma en la que las actividades en concreto fluctuaron entre fases muy permisivas o intensamente estrictas, el rol de personajes notables y sus políticas en el moldeamiento de los cambios de la opinión política, intencionalmente o no, bueno, pues cosas que eran típicas de este conflicto, ¿no? La Iberia medieval era muy especial, bueno, vamos a pasar de esto. Envolvimiento, participación. La contienda es en primer y sobre todo, bueno, en primer lugar, es algo local. Es algo local a un área grande. Iberia es una gran península, pero va a ser un conflicto local, ¿no? Entiendo que son distintas áreas o algo así. La cosa más básica que le define es la región en contienda. Un grupo de títulos predefinido que van a recibir la contienda, ¿no? O sea, básicamente, como que toda esta zona, toda la península está en contienda, ¿no? Y todos los personajes que estén dentro de esta zona, pues estarán participando en la contienda, ¿no? Para la contienda de Fate of Iberia hemos confiado en la región de Iberia que está presente en el título desde el lanzamiento. Pero cualquier región con una combinación de regiones puede ser definida con los parámetros adecuados. Esto supongo que lo ponen un poco por tema de modeo, ¿vale? O sea, que si quieres representar una contienda en otra región del mundo, puedas hacerlo, ¿vale? En este caso, pues la contienda va a funcionar aquí. Vale. ¿Las culturas y las fes pueden estar participando o no? Esto estará definido con cada conflicto en particular si están dentro del grupo de la región. En el caso de la contienda ibérica, tanto un castellano como un andaluz que entiendan la naturaleza cambiante de la península... Es que está como redactor raro este diario de desarrollo. En plan... ¿Pueden entender la contienda de la península de forma instintiva de una forma en la que un anglosanjón no pueda aclimatarse del todo? Las culturas que estén involucradas primero empezando una contienda pueden hacerlo por script automáticamente cuando un porcentaje de los condados totales de esa cultura estén dentro de la región de la contienda. Las culturas híbridas o divergentes automáticamente se sumergirán en la contienda si conservan al menos un condado dentro de la región cuando son creadas. Ninguna cultura ni ninguna fe pierde automáticamente su participación una vez están dentro de la contienda lo están permanentemente a no ser que las elimines utilizando un script. En el caso de Fate of Iberia esto es necesario para mantener la clase gobernante de Al-Andalus predominantemente eran las familias culturales de árabes o bereberes pero generalmente es para prevenir actuaciones raras o actividades raras de las culturas o de las fes para que no se acaben yendo. Un caso más simple claro, es que están dando ejemplos de cómo puede funcionar la contienda fuera de la península pero el caso que nos interesa es la contienda de la península. Vale, ¿cómo se relaciona esto con los personajes? Dentro de la región los personajes estarán definidos por su grado personal de participación que es un grado en el cual se consideran parte de esta lucha cultural y social que define una contienda en activo. Puede haber tres tipos de participación participando, interloper que se traduce como intruso y que no esté involucrado. Los personajes involucrados son aquellos que están metidos de todo corazón en las dinámicas de poder de la contienda y se ven como parte de la región. Esto puede diferenciarse en gran cantidad de otros personajes involucrados pero estos personajes se consideran generalmente que están a tope con el conflicto y les importa todo lo que pase. Su cultura y su fe deben estar también metidas dentro de la contienda y su capital localizada dentro de la región en contienda o si no tienen territorio que estén por allí. Los intrusos están activos dentro de una región pero no perciben del todo lo que se está jugando la gente o no actúan como si lo percibieran. Generalmente no se benefician de las variantes de la contienda así como otros personajes involucrados pero también tienen algunas restricciones. O su cultura o su fe o ambas no están involucradas en la contienda pero su capital está localizada dentro de la región. Y el último tipo de personaje que es el que no está involucrado es simplemente gente que está fuera de la región y esto es que ven la región como una cosa remota y que no les importa mucho y el hecho de estar aislado de ellas les hace perder no estar en contacto con las sutilezas y los eventos que estén sucediendo. Si le importa su cultura o su fe si su capital está fuera de la región en contienda un personaje no estará involucrado en el conflicto. Estos personajes no involucrados generalmente van a tener penalizaciones por tener condados dentro de una región en contienda animándoles a delegar sus vasallos vale 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 o sea que si tú por ejemplo posees un un condado en la península ibérica y no estás dentro de la contienda pues lo que te va a animar el juego es a que le des a ese condado un vasallo ¿no? Involucramiento en la contienda ¿estás involucrado en el conflicto ibérico? Tu capital del reino está en la región en conflicto tu fe está involucrada en la contienda tu cultura está involucrada en la contienda vemos todos los participantes aquí ok vemos las cuatro fes y vemos todas las culturas vemos las cuatro fes cristiana musulmana mozarabe que sabemos que es una nueva fe que técnicamente hemos visto que no debería serlo y judía será la cuarta chan 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 bueno vamos a los distintos reyes y emires fases bien hemos visto como una contienda cubre un área y como la gente está dividida en categorías dentro de ese área pero ¿qué hacen estas categorías dentro del área? para ello tenemos que ver las fases cada fase representa una actitud o un temperamento dentro de una región en contienda específica el resultado de varias acciones previas probablemente ha llevado al cambio de opinión general sobre qué es y qué no es aceptable algunas cosas que eran tabú pueden convertirse en mainstream durante un tiempo y otras cosas que eran consideradas aceptables se pueden ver como muy conservador como se pueden ver rechazadas por personajes muy conservadores está muy fuerte la música quizá fuck vale hablaremos un poco más tarde de cómo transicionas entre fases pero es importante notar que cada fase tira al menos una y usualmente más fases futuras predefinidas para esa misma fase vale así que con el curso del juego pues irá moviendo la región hacia esa nueva fase dentro de la contienda ibérica las fases van a estar en un ciclo perpetuo aparentemente aunque hay algo de movimiento lateral y algo de ir hacia atrás posible normalmente se van a mover en un círculo esto es puramente una elección de diseño y todos estos flujos se pueden modear muy buenas para qué estamos mirando el diario desarrollo del ck3 manifestando la actitud vale los efectos actuales de cada fase pueden ser divididos en tres categorías principales parámetros modificadores de personajes y modificadores de condados esto va a dividir más esto es para dividir más la involucración de distintos personajes los parámetros funcionan de manera similar a las doctrinas en las fes o las tradiciones para las culturas son normas especiales enteramente definidas por un script y por tanto son modeables que pueden ser referidas a cualquier otro sitio para desbloquear contenido único proveer excepciones especiales o bloquear acciones en concreto por ejemplo en una fase en concreto puede haber personajes involucrados si se quieren casar entre fes en otros puede que los personajes involucrados reciban guerras santas mucho más baratas mientras que los personajes perdón estos los intrusos mientras que los personajes involucrados puedan estar totalmente bloqueados de participar en guerras santas y en ambas podemos ver que los personajes que no estén involucrados pueden ser bloqueados de convertir culturalmente a las culturas que estén involucradas vale vemos como juegan un poco con todo lo que hemos visto hasta ahora en distintas fases aquí estamos viendo los efectos culturales que tiene una fase en concreto ahora estás involucrado en la contienda ibérica hay estos efectos comunes utilizar promover cultura dentro de la región en contienda va a ser más rápido efectos para aquellos que estén involucrados liberar prisioneros de una cultura distinta va a proveer de prestigio la opinión de una cultura distinta va a ser más alta la opinión de una cultura diferente va a ser más alta y la aceptación cultural va a crecer más rápidamente y vamos a poder aprender un lenguaje extra todo esto gracias a que estamos en una fase en concreta con otros tipos de parámetros así como con otros tipos de parámetros los parámetros de la contienda son identificados puramente por bueno que son están escritos como un elemento muy concreto o sea que los puedes editar y poner otros cuando quieras si lo quieres modear los modificadores de personajes son aplicados directamente a aquellos personajes que estén involucrados o que sean intrusos es decir que esto se lo llevan automáticamente en cuanto cambia la fase y esto generalmente solo afecta a los personajes involucrados haciendo que algunas cosas sean más sencillas y otras más complicadas esto va a molar porque vamos a ir cambiando nuestro estilo de juego conforme vaya pasando la partida no vamos a tener que estar haciendo siempre lo mismo y eso es una de las cosas que más me llama la atención de este dlc estas son nuestras guías ahora aunque son scriptables por lo tanto pueden ser modeables es como que el diario desarrollo le da dinamismo totalmente es como que el diario desarrollo permanentemente está recordándonos que esta característica es modeable tío o sea que lo puedes modear todo esto finalmente tenemos modificadores estos se aplican a cualquier condado dentro de una región en contienda de acuerdo con el propietario directo de cada condado y su grado de involucramiento creo que eso está mal dicho pero bueno generalmente tienen variables situacionales dependiendo de los personajes que estén involucrados en la fase penanciaciones moderadas a más graves para los intrusos y debufos grandes o moderados para aquellos personajes que no estén involucrados entiendo obviamente que cuando acabe la contienda si acaba terminando que yo imagino que llega un punto que acaba la contienda en la península ibérica se van todos los malus y los bonus bueno dependiendo de cómo acabe que eso no sé si nos lo enseñarán hoy ni las decisiones finales que nos lo van a enseñar vale catalizadores que esto es el elemento que nos hace transicionar de una fase a otra transicionar de una fase en concreto una fase futura requiere la activación de catalizadores que son eventos notables acciones de jugabilidad o consecuencias de mecánicas existentes que van a hacer transicionar una fase a otra los catalizadores pueden ser cualquier cosa que estalle una guerra que un tipo de un personaje en concreto sea seducido que fracase un tipo de esquema de complot en concreto y todo está especificado en un bloque de una fase futura así como otros elementos de la contienda y todo esto es modeable virtualmente un efecto puede un efecto que bloque un título puede ser un catalizador en otro o algo así cuando se activa un catalizador esto significa que se pone algo en marcha la fase empezará a ganar puntos hacia una fase futura hacia la cual está ligada el catalizador los catalizadores en sí son repetibles y los puntos que dan van a variar con la dificultad del catalizador en concreto vale dos personajes importantes convirtiéndose en amigos del alma puede valer mucho más puntos que un personaje importante se ha ejecutado por ejemplo ¿no? tiene sentido bueno cuando se alcance una nueva fase esa fase futura se convierte en la nueva fase actual aunque hay un periodo de gracia de un mes antes del cambio en sí pronto se va un ícono indicándolo ¿no? en la posibilidad de que cientos o docenas de personajes sumergidos en una contienda no hagan nada y sea muy aburrido debería darse la existencia de un catalizador especial el paso del tiempo cada fase tiene una fase futura que va a acabar llegando por defecto y recibe un punto por año hacia esa fase ¿no? representando la tendencia natural del discurso público hacia una conclusión ¿me pasó el tiempo? vale o sea que aunque no se hagan catalizadores eventualmente se va a quedar llegando a una nueva fase me pregunto cuántos años tendrán que pasar ¿no? Decisiones finales nos están explicando cómo funciona la característica que contiende en general en caso de que funciona en la peninsula ibérica o la quieras modear después más en concreto del conflicto en la península ibérica ¿no? Como parte núcleo de la identidad de la contienda que no sean cosas que simplemente se solucionen pintando el mapa por ejemplo la contienda ibérica había terminado la primera década si Musa y Nusariz hubiera subyugado a la península entera queremos darle algo más de dificultad y de objetivos interesantes para terminar un conflicto que simplemente conquistando toda la región en contienda tras todo simplemente no importa si has conquistado a todo el mundo si no has identificado las causas sociales que han alzado este conflicto ¿no? Las decisiones finales son una solución a esto son decisiones muy demandantes muy grandes con consecuencias para la región entera que tiene requerimientos muy intrincados ¿no? En el caso de que quieras terminar una contienda con el flujo normal al menos una fase debe tener una decisión definida una decisión final y se puede terminar manualmente si quieres hacerlo el conflicto ibérico va a tener tres decisiones finales cada una guiada a una fase distinta va el conflicto ibérico para terminar echemos un vistazo al nuevo diseño de la contienda ibérica aunque recordaré que esto no es definitivo y que en general continuamos ajustando las cosas a medida que equilibramos y probamos voy a ir traduciendo las fases de la lucha ibérica son oportunidad hostilidad compromiso y conciliación hay cuatro la oportunidad puede llevar a la hostilidad o a la conciliación dependiendo de cómo se traten los líderes de la península mientras tanto la hostilidad como la conciliación respectivamente se construyen o se degradan hacia el compromiso que a su vez se convierte en oportunidad comenzando el ciclo nuevamente nos van a explicar un poco en qué consiste cada uno ok en oportunidad iberia se acerca a una etapa de incertidumbre luego de que se han alcanzado hitos concretos en relaciones anteriores entre religiones y las relaciones anteriores entre religiones y cultura hayan disminuido creo que con esta lc voy a jugar mucho ya ves yo no sé cuántos logros van a meter pero yo voy a intentar sacarlos todos tengo en plan muchas ganas de este dlc tío bueno vamos a quemar muchísimo lo cual es un poco peligroso pero bueno los modificadores y parámetros de la contienda hacen que la guerra sea más fácil y barata que cambiar las culturas y las religiones sea más fácil y barato pero también desbloquearán los matrimonios interreligiosos y se nos bloquearán las guerras santas las interrelaciones amistosas entre personajes dispares activarán cartelizadores que condicirán hacia la conciliación mientras que las violentas serán lo mismo con los triaz o sea que en función un poco de que hagamos en esta fase se irá hacia otra fase o hacia una fase o hacia otra me parece interesante yo llevo mucho sin jugar para no quemarme el juego igual es lo inteligente no toca el juego hasta hasta el 31 de mayo y quemarlo entonces tiene pinta igual es lo inteligente igual no deberíamos tocar el CK3 hasta entonces en la fase de oportunidad Siberia se acerca a una etapa de incertidumbre después de que los hitos más notables en las relaciones entre religiones y culturas hayan disminuido a esto ya lo he leído perdón ¿no? sí hostilidad perdón vamos con la siguiente hostilidad los actores agresivos han llevado las tensiones a un punto álgido e hirviendo a fuego lento e incluso las mínimas diferencias pueden ser motivo de persecución agresiva ok esta es la fase en plan la cosa está muy caliente ¿no? los efectos de la fase hacen que las guerras sean más baratas y brutales para todos los involucrados reducen el progreso económico y tecnológico y activan la capacidad de muchos personajes para planes hostiles ahora yo entiendo que si hay tres finales distintos posibles para la contienda habrá un logro por cada uno quizá no creo no creo porque sería poco original pero puede ser que lo hagan alguien tuyo que habrá ¿cuántos logros metieron con el Northern Lords? ¿alguien lo puede mirar? ahora lo miraremos si no la violencia no puede persistir para siempre y los esfuerzos por construir puentes o el simple agotamiento eventualmente llevan la fase de hostilidad más violenta hacia la fase de compromiso frente a la hostilidad está la conciliación donde la politiquería pragmática construye puentes incluso entre reinos muy dispares los personajes en esta fase no son realmente tolerantes según el significado moderno de la palabra pero muchos de los sesgos más duros de su tiempo se eliminan o ignoran temporalmente el nombre de la convivencia perdón por darle al micro lo hago sin querer las ganas se vuelven más caras y las treguas más largas pero existe la oportunidad de unirse contra los forasteros que intervienen en los asuntos ibéricos y gobernar reinas más multiculturales y multiconfesionales se vuelve más fácil y beneficioso si 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 me gusta tío en plan cambia mucho el estilo de juego dependiendo de la fase en la que estés puedes aprovechar las fases de de conciliación para edificarte y ponerte tocho y en la fase de hostilidad darte de leches por ejemplo por supuesto va a haber muchos modificadores y elementos que no está detallando aquí en cada fase pero más o menos nos detalla un poco en qué consiste cada fase eso está chulo tío los periodos de interdependencia generalmente no van a durar los privilegios que se han concedido van a caer y los los conflictos que se habían ignorado vuelven a activarse aquellos nobles hambrientos de poder derriban puentes para tratar de obtener ganancias a corto plazo incluso la fase de conciliación apoyada con más entusiasmo decae eventualmente hacia otra fase de compro hacia una fase de compromiso finalmente la fase de compromiso en esta fase Iberia ha alcanzado un punto de equilibrio las guerras van a ser muy poco probables y van a ser muy caras pero la inversión económica y otras formas de estabilidad pasiva son más sencillas y mejores y florecen los matrimonios de interfe o entrefes 10 logros en el northern lords o sea podrían meter 10 logros para este lc también gracias chencho el plasmatismo exhaustivo de la fase de compromiso no va a ser permanente y en algún momento dará lugar al dinarismo cínico de la oportunidad el ciclo comienza de nuevo naturalmente todo esto estará lleno de eventos específicos de cada fase de decisiones interacciones los típicos casos belli y más cosas la mayoría de las fases van a añadir criterios que se van a desbloquear a piezas existentes de contenido ajustando las circunstancias con cosas como reclamar el complot de reclamar tronos o que se puede utilizar la decisión de fundar una orden sagrada y de forma más común extendiéndolo a los personajes que no suelen tener acceso ponemos aquí una decisión nueva di eso sí que no quieras moverte una nueva fase quizá la hostilidad es el lugar en el que quieres estar o prefieres una conciliación más permanente claro esto puede ser quieres llevar la península ibérica dándoos todos la mano o quieres que en la península ibérica seas la única potencia entonces te interesaría que una de estas fases se mantuviera durante mucho tiempo si tienes suerte puede que consigas extender estas fases con decisiones aquí vemos una nueva decisión entiendo que se llama batal batal yaus dominans supongo que esto es una dinastía o algo este arte es nuevo este arte es nuevo es muy chulo es la hora de que un líder fuerte finalmente saque a la península de la guerra y la división y vería ser unificada bajo un rey muy gualadí ondeando el estandarte vale la decisión final de la hostilidad es la dominancia reflejando la ascensión final de uno de los estados en guerra de Iberia una posición de no solo dominancia militar pero también hegemonía espiritual y social esto le dará a tu casa un modificador increíblemente poderoso haciendo la conversión de condados y fe mucho más rápida mejorando las relaciones con aquellos que compartan tu fe o cultura pero emperándolas de forma muy grave con aquellas culturas y fe involucradas haciendo las guerras santas y las conquistas más baratas y más fáciles de acceder y requiriendo tener ducados bastante importantes teniendo un reino monocultural y mono fe y siendo el único jugador independiente el único gobernante independiente en Iberia bueno esto es la el final de el ending de dominancia el ending de unificación vale vale vamos con detente ¿cómo se traduciría esto tío? ¿por qué meten tantos términos franceses coño? supongo que esto luego en español se llamará distinto vemos aquí otro de los finales que se llama detente que es el final de conciliación uy perdón es el final de conciliación dice las ideas los siglos pasados no se van a curar fácilmente pero debemos intentar que la prínnsula encuentre una paz duradera Iberia pertenece a todos nosotros una de las celebraciones culturales más peculiares de Extremadura es Almosara Baltawai Batalyaus nombre que significa la fundación de Badajoz en árabe antiguo y es precisamente lo que se celebra acá mola 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 vale el final de la conciliación es detente es que esto no se como lo podemos traducir a ver distensión me gusta haciendo acomodaciones temporales en algunas más permanentes aquellas culturas involucradas ganar un montón de aceptación cultural las unas con las otras y un modificador para tu casa que mejorará la opinión de diferentes fes y culturas y añadirá distintas mecánicas de la fase de conciliación permanentemente para aquellos personajes con culturas involucradas dentro de Iberia además los matrimonios bueno estas interacciones van a ser el matrimonio de entre fes y las guerras santas deshabilitadas adicionalmente los personajes ibéricos pueden unirse en guerras defensivas dentro de Iberia contra cualquier agresor fuera de Iberia que chulo que chulo que chulo que chulo si señor vale o sea que alguien quiere invadir Iberia se unen los cristianos y los musulmanes para defenderla tío que chulo tío te quiere cierto nivel de fama estar aliado con cualquier otro gobernante independiente dentro de Iberia y completamente controlar un reino ibérico sin pasarse de cierta fracción de territorio ibérico para que no entre el sacro ni Francia ya ves ya ves musulmanes y cristianos unidos contra los franceses poggers status quo este es otro final es el final de la fase de compromiso el conflicto inacabable por la península no se nos ha debilitado a todos es hora de aceptar que Iberia nunca debería estar unificada y en vez de eso deberíamos contentarnos con los batallados los batallados estos que vuelven a hacer presencia esta decisión es el final de la fase de compromiso status quo obviamente para el que no se por lo que significa es que se mantenga las cosas como están o como estaban previamente a un conflicto o algo así donde la dominancia era forzar y la distensión era encontrar acomodación el status quo es aceptar que los tiempos han cambiado y los intentos para unir la península son fútiles y por tanto las gentes y los reinos deberían mantenerse independientes y dejar a sus gobernantes en paz pues como ahora que los comunistas y los fachas se van a matar pero como venga un extranjero diciendo estupidez si uno en contra él absolutamente facts lo que acaba de decir Cife en plan ya o sea la gente de alta sensibilidad política en España se llaman a matar unos a otros da igual de que ideología sean pero ojo un inglés diga algo de la paella o un francés diga algo o algún guiri o lo que sea que es la que le cae en Twitter ahí se unifica España entera bueno hay cosas como el deporte también hay veces que flipas el status quo alcaniza Iberia transfiriendo ducados a reinos conectados y creando y convirtiendo a todos los reinos que existan dentro de Iberia en su propio imperio de Yure lo cual permanentemente destruirá el imperio de Yure de España ya no podrá ser creado las casas gobernantes tío me estoy fijando en que en el joy 4 siempre estás pendiente de venga a ver quién gane en Iberia y en el CK3 también va a ser lo mismo tío vas a estar pendiente de cuál es el desenlace de Iberia va a haber dominancia va a haber status quo va a haber distensión va a estar gracioso esto así que juegues donde juegues irás mirando Iberia y dirás hostia que está pasando las casas gobernantes de la antigua región en contienda ganar un modificador durante dos siglos haciendo que sean mejor luchando en tierras de su propia patrimonio cultural mientras que los condados de capitales de todos los gobernantes independientes se convertirán en fortalezas durante el siguiente siglo algunos casos en Iberia se volverán más caros los requerimientos para el status quo son un poco bizantinos esencialmente porque sus fundaciones son una decisión de si la dominancia o la distensión han sido muy difíciles de conseguir si Iberia no puede ser subyugada o coerción en la cooperación siempre puede acabar siendo destruido se parece fatal guay será porque estarían con este territorio al hacer capturas ya puede ser uso futuro vale aquí como digo hay mucho debate porque cuando anunciaron esta característica que contienda la gente pedía que lo introdujeran a numerosas regiones pues que si la parte oriental de Bizancio la zona del Danelao por mencionar algunas entonces pues mucha gente quiere que utilicen este sistema para otras cosas por eso yo creo que han insistido tanto en la modeabilidad del mismo entonces pues vamos a ver qué nos cuentan la contienda ibérica es nuestro primer vistazo a un sistema de contienda con el cual estamos muy contentos dicho esto parece que la característica se está volviendo muy popular con vuestro uso de imaginación o sea lo que digo los foros eran así una locura esta semana las fumadas que se ha metido la gente con esta característica así que vamos a estar muy interesados en escuchar vuestros pensamientos conforme vaya habiendo más información disponible dicho todo esto los modders van a poder utilizar esta mecánica y compartir sus creaciones con el lanzamiento de la versión 1.6 en adelante o sea obviamente la contienda ibérica esta es parte del DLC pero se va a poder modear y vais a poder introducirla en otras zonas el mod de juego de tronos va a volverse a retrasar para introducir la mecánica que contiende en las regiones que sea necesario ese mod no va a salir jamás chavales ese mod hay que ese mod hay que admitirlo chavales el mod de juego de tronos no existe no existe no existe que otras partes del sistema os gustaría ver refinadas y más flexibles cuáles sean las contiendas que os gustaría ver hechas en el futuro a ver en mi opinión tío o sea está chulo el sistema y mira si lo tienen que introducir en otras regiones no me parece mal vale en el sentido de que puede ser buena mecánica y parece que se puede adaptar con muchas cosas a mi personal me gustaría que en cada región con cada flickboard pack tuviera sus propias mecánicas pero sí que es cierto que esto está muy guay y si se pudiera adaptar a otras regiones pues no hay que ser egoístas chicos o sea si esto encaja de puta madre en la región del danelao por ejemplo pues que lo metan con sus propias características o yo que sé pueden utilizar esto a partir de ahora en los futuros DLCs del crucer king 3 si lo ven necesario para representar mejor esa zona también os digo que si al final está el juego lleno de regiones en contienda va a ser muy difícil hacer conquistas mundiales pero pero bueno eso es otro asunto ¿no? ¿cuál es vuestra idea más loca? bueno bastante chulo ¿no? no nos dicen de que van a hablar la semana que viene sí que sabíamos que nos iban a hablar de la contienda esta pero bueno no pasa nada una contienda de investidura no sé veremos no sé si ha habido alguna respuesta de tu 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 me gustaría ver una investidura de contienda una elección interesante ¿puede el sistema de contienda ser implementado en Inglaterra durante las invasiones nórdicas? no es algo que vayamos a hacer ahora mismo personalmente creo que la época que cubren estas invasiones nórdicas es demasiado corto para introducir la contienda pero dependería de la implementación es esto como conflictos fronterizos pero llevado al extremo hay elementos de esto en la contienda ibérica pero no tiene por qué ¿no? definitivamente me gustaría ver algo de esta contienda introducido para Inglaterra intentando representar un poco mejor las luchas de anglosajones normandos y noruegos quizá si vamos de una fecha más temprana para las invasiones nórdicas tendría algo más de sentido para que pueda terminar de forma similar a Iberia con un status quo con los reinos pequeños que es lo que pasó históricamente si no me acuerdo mal bueno he visto hablar mucho de esto en los en los foros ¿no? ¿nos puedes dar algún ejemplo de regiones en las que el sistema de contienda vaya a ser implementado en la fecha del 867? dice hablando strictamente no en el momento no vamos a implementar el sistema de contienda en otras regiones Iberia va a ser nuestra primera contienda y tengo varios favoritos personales para mí que me molaría ver pero pero bueno no no pienso que se me permita compartir cuáles pienso que podrían ser buenos vale parece que no hay capas planeadas para este DLC pero tenemos sombreros muy grandes y chulos añadidos vale parece que la gente tiene ganas de ver más elementos religiosos en la contienda que hay una especie de final agnóstico de momento solo hacemos la contienda ibérica puede que veamos más contiendas en futuros packs de sabor o en expansiones pero no van a ser un componente estándar de cada uno de los DLCs nuestra primera contienda es el resultado de muchas condiciones fijadas y que técnicamente debería empezar en 719 pero que puede que acaben introduciendo más conflictos ¿no? bueno pues yo que sé chicos bastante chulo mucho texto en el diario desarrollo pero nos han aclarado un poco cómo funciona la contienda qué fases vamos a tener y en general está guay esto es de los elementos que más seamos sinceros este es el elemento que más variedad le va a dar al DLC en principio ¿vale? o sea porque obviamente vamos a tener decisiones vamos a tener arte vamos a tener distintas cositas pero en principio el elemento principal del DLC es este al fin y al cabo ¿no? o sea esto es en torno a lo que vamos a ir jugando con lo que vamos a ir interactuando etc ¿no?